¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 5 de septiembre. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Feliciano Diegues, usted se preguntado cuánta cantidad de alcohol consumen sus hijos cuando salen a divertirse. Es alarmante la manera en que crece el número de jóvenes muertos en accidentes viales. Los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados a jóvenes de entre 16 a 25 años han cobrado más víctimas en los primeros ocho meses del presente año que durante todo el 2010. Estos informes nos indican que en tan solo ocho meses la cifra de jóvenes fallecidos por estos accidentes ha tenido un incremento bastante importante. Las causas más comunes son el conducir a alta velocidad de imprudencia en la mayoría de los casos ocasionados por la ingesta de bebidas alcohólicas. Siguiendo ahora con información de Víctor Quintero, la Jurisdicción Sanitaria número 5 de Nuevo Laredo reporta que en la población mayor de 25 años, el 12% presenta problemas con hipertensión arterial y diabetes, siendo esta enfermedad una de las causas con mayor índice de muerte en México, Tamaulipas y sobre todo en Nuevo Laredo. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, en la inauguración del módulo de prevención en la oficina fiscal de esta ciudad, señaló que este tipo de actividades serán impulsadas por el gobierno estatal con la intención de combatir estas enfermedades que cada vez son más recurrentes en las personas y que en ocasiones pasan desapercibidas por el estilo de vida que llevan. Su opinión es muy importante para nosotros, así que llámenos a la línea líder, el número es el 711-2222. También nos encontramos en las redes sociales, en Facebook nos puede buscar como Líder TV y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder guión bajo web, así que aquí estaremos esperando todos sus comentarios y sus sugerencias. Continuando ahora con la información de Erika Morales, en emisiones pasadas le hablaba sobre una segunda recesión para Estados Unidos, pues Líder Informativo se dio a la tarea de seguir investigando y déjeme decirle que continúa el panorama crítico para la economía de este país. Según expertos, van a conocer los resultados del mes de agosto, los cuales arrojaron que durante este mes no se generaron empleos. Alberto de León Caso, especialista en economía, opinó que la situación de Estados Unidos sí está bastante difícil, pero no ve que se vea en los próximos cuatro meses el inicio de otra recesión, ya que en el último trimestre del año siempre hay contrataciones por las compras navideñas. Con más información de Erika Morales, debido a la pasada helada y la presente sequía, miembros de la Asociación Ganadera de la localidad recibieron en el mes de abril y mayo un apoyo del gobierno federal de 330 pesos por cada vaca que se tenga. Héctor Barberena, presidente de la Asociación Ganadera, indicó que continúan recibiendo apoyos por parte del gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que es a través de alimento como se les apoya a los ganaderos. Pasando ahora a la información estatal, la Contraloría Gubernamental inició auditorías en varias dependencias estatales para asegurarse del buen manejo de recursos. Pero vamos con nuestro corresponsal de Líder TV en Ciudad Victoria, Armando Castillo, que nos tiene toda la información. Adelante, Armando. Esta es la información. Para asegurar el buen manejo de los recursos destinados a cada una de las dependencias y a los programas que estas manejan, la Contraloría Gubernamental inició los trabajos de auditoría en al menos una decena de dependencias estatales, reveló Gilda Cabazos Líderas. No, sí, estamos trabajando también en la Secretaría de, en la Sede Sol, estamos haciendo revisiones por lo que corresponde al ejercicio del 2010 en la Sede Sol, estamos trabajando en la Secretaría de, en la Secretaría General, estamos trabajando pues en los hospitales que mencionaba ahorita, en el de Matamoros, en el de Jaumave, en el parque, en el parque, en el zoológico, en el... Destacó también que en lo que va del sexenio la dependencia a su cargo ha recibido 160 denuncias en las cuales ha abierto un proceso de investigación en contra de funcionarios públicos a los cuales se les ha otorgado un apercibimiento o una amonestación. Yo informo, Armando Castillo. Gracias Armando. En otras noticias, la tercera etapa del programa tamaulipeco de empleo a la gente mejor, denominado como Protege, el cual es impulsado por el gobierno de Egidio Torrecantú, ha beneficiado hasta la fecha a más de 8 mil familias, así como ha permitido activar la economía en diferentes regiones del Estado. El secretario del Trabajo del Gobierno Estatal, Raúl César González García, dijo que se mantiene una comunicación constante con cada uno de los alcaldes de los municipios donde opera dicho programa, quienes han manifestado su beneplácito por el apoyo obtenido a través de Protege. Antes de continuar, le invito a que no pierda la huella de la barra de programación de Líder TV. Hoy a las 5 de la tarde iniciamos con Ángulo, bajo la conducción de Diego Reyes, quien entrevistará a Willy Pagán del equipo Toros de Nuevo Laredo, que por cierto, el viernes pasado iniciaron con su temporada, así que no se lo pierda. Este y el resto de nuestros programas los puede ver en nuestro canal online de Ustream. El cual es Líder Informativo TV o en nuestro sitio de internet www.líderinformativo.com, donde también puede conocer la programación semanal. De igual manera, les estaremos informando a través de las diferentes redes sociales. Recuerden en Facebook buscarnos como Líder TV y en Twitter como Líder y en Bajo Web. En el acontecer nacional, a veces no le prestamos atención a los daños que nos puede ocasionar el tráfico, los altos niveles de música o el uso de audífonos. Por estas razones que vemos muy normales, al menos 27% de la población mexicana sufre algún grado de pérdida auditiva. Esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Personas de entre 15 y 24 años de edad están en riesgo de quedarse sordos antes de lo que normalmente ocurre. Esto lo alertó el organismo. Así que a tomar nuestras medidas preventivas. Y nuevas información, ahora internacional, los chilenos están de luto tras el avión militar que se estrelló en el archipiélago Juan Fernández. El gobierno confirmó que no hay sobrevivientes entre los 21 que viajaban en el avión. Hasta el momento se han recuperado cuatro cadáveres trasladados a la capital para su identificación. Buques de la Armada chilena, así como aviones de la Fuerza Aérea y embarcaciones de los isleños, participan en la búsqueda de las víctimas en aguas del Océano Pacífico, en la zona donde el vuelo se perdió de los radares tras intentar aterrizar la tarde del viernes. ¿Qué les parece? Ahora vamos al otro lado del estudio con Damián Aviña para conocer la información meteorológica. Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Iniciamos semana, lunes 5 de septiembre. Espero que tengan todos un excelente lunes. Y también iniciamos el Pronóstico del Tiempo. Hoy presentamos una temperatura máxima de 38 grados centígrados. La mínima se espera para nuestras ciudades, ambos laredos, de 19 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, esta temperatura oscilará de 100 como máxima y 66 grados en la mínima. Para hoy esperamos en las condiciones de cielo, un cielo mayormente soleado durante toda la tarde. Para la noche esperamos que estas condiciones cambien a un cielo mayormente despejado. Es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Hasta que hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente inicio de semana. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!